Es que no sé cómo explicarle. Pues normal, pues vea, yo así hablo con mi mamá casi siempre, aunque ella no sabe mucho esas cosas, pero yo sí derrumbar los ojos, hago mucha fuerza y ahí mismo me lo imagino. Y ya, hágale, hágale. Pues, a ver, toqué esta florecita que acabé de arrancar. Esta es rojita, pero a veces son amarillas con la bolita naranjada. Como la gaseosa. ¡No! ¡Ay, no! A ver, mejor hagamos algo. Yo le voy a... yo le voy a contar lo que me cuenta siempre la mamita y lo que yo he visto cuando voy por allá por el centro. ¡Listo! La mamita conoció a todos los de esa familia, sino que... no me acuerdo bien del apellido. Pero sí me acuerdo que allá en Santa Elena sí hace mucho frío y por la noche yo creo que más. Y allá en la finca a la que la mamita iba, que era una casa toda bonita, blanca, naranjadita y azul, como los colores que le conté la otra vez. Vea, todos los de la familia cuidaban las flores hasta que ya estaban listas. Y después las alistaban entre todos y las pegaban en una madera gigante que colgaba en la espalda. Como... vea, como si fuera la maleta de la escuela. A eso le llaman silleta. Y los silleteros son las personas que cargan las flores en esa madera gigante. Antes, hace muchos, muchos años, las silletas las usaban para cargar personas y comida, como un carrito. Pero ahora ya no. Y todos los de esa familia, hasta los vecinos que estaban ahí cerquita, cargaban las flores con mucho cuidadito. Bajaban de allá para mostrarle a todo el mundo todas las flores. Las figuras que armaban con ellas y todos los aplaudían. Eran súper contentos con todo eso. Ah, es que... y la mamita siempre se arregla. Se pone cafas y saca la sombrilla amarilla. La que siempre saca cuando hay mucho sol y se agarra de la mano para meternos a ese ejercicio. Pero siempre llegamos a un tumulto y a un solazo todo fuerte. A veces esos tumultos me dan un poquitico de miedo. Porque todo el mundo es apretado, apretado. Yo siempre quedo muy abajo. Casi mirando los pies de la gente, con un calor. Pero luego le cuento más listo. Bueno, hágale pues. Vea, ya vino la tía. Venga, yo lo acompaño. Venga, yo lo acompaño. Vinga.